Necesario intensificar formación de cuadros para aprovechar reforma energética, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, a 25 de noviembre del 2015. En Tabasco se tiene que seguir intensificando el proceso de capacitación y la formación de cuadros especializados para el sector energético, afirmó el gobernador Arturo Núñez Jiménez. Lo anterior, al inaugurar las jornadas educativas para la formación de talento humano dentro del sector energético en el sureste mexicano y el diplomado de energía, régimen de hidrocarburos, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En presencia de David Madero Suárez, director nacional del Centro Nacional de Control de Gas, Senagas, el jefe del Ejecutivo resaltó la labor que realiza la UJAT en materia de formación y capacitación, ante los 130.000 ingenieros que se requerirán en el sector energético para el 2018. De tal manera que para poder ser competitivos tenemos que atender el déficit en la formación de esos cuadros. Qué bueno que se dé la iniciativa de este diplomado en energía, régimen de hidrocarburos, porque contribuirá seguramente a todos los esfuerzos que se están realizando. Núñez Jiménez resaltó que en la entidad, tanto la federación como su administración y las universidades realizan esfuerzos importantes para generar personal capacitado con conocimientos especializados en el ámbito de la industria energética. Ante el secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, CERNAPAM, Ricardo Fitz Mendoza, el rector de la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez, dijo que este diplomado centrará las bases para formación de personal calificado para el área de los hidrocarburos. Sin embargo, la clave va a ser que vía estos seminarios y otros que se están impartiendo, veamos cómo esa producción sube en su porcentaje. De ahí la importancia de estos seminarios. Cómo vamos a poder impactar en la penetración del mercado, dado que ahora, con la reforma energética, pues ya habrá varias operadoras y no solo uno. Entonces, ese es el gran reto, que el capital humano que se forme, impacte e incrementar la producción de petróleo y de gas. Piña Gutiérrez comentó que este diplomado se suma al de integridad de ductos que manejan con una empresa británica, y anunció que concretarán cursos sobre exploración en aguas profundas con expertos de Brasil, y analizan hacerlo propio en materia de gas con Rusia y ofsor y con Noruega. En tanto, Eric Manuel Priego Brito, director general de la firma Priego Brito, explicó la importancia de este diplomado. Logramos reunir a un número considerable de expertos que van a poder dar un panorama multilateral a todas las personas que van a tomar este diplomado. Vamos a conocer el negocio desde el punto de vista de las empresas productivas del Estado. Atestiguaron también este evento el secretario de la Academia Mexicana de Derecho Energético, Dante Yanir San Pedro Jacobo, además de expositores de petróleos mexicanos. Gracias. 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 Gracias.